Hoy en Pasión Móvil te traemos 6 tips y trucos para que uses Windows 10 como todo un pro. El primer tip que te queremos compartir es cómo tomar screenshots. En la última versión del sistema operativo se ha actualizado el sistema de recorte de pantalla y ahora se llama recorte y anotación. Puedes buscar la aplicación directamente en el menú de inicio o puedes ejecutar el asistente de capturas de pantalla presionando la tecla de Windows más Shift más S. Y al presionar esta combinación de teclas, la pantalla tomará un color oscuro y en la parte superior nos saldrán las opciones para tomar la captura de pantalla. La primera opción es para hacer un recorte cuadrado o rectangular. La segunda opción es para hacer un recorte libre. Y la tercera opción es para hacer una captura de pantalla completa. Al realizar la captura de pantalla, se nos mostrará una pequeña notificación que nos dice que se ha guardado la captura de pantalla. Y si tocamos sobre la notificación, se nos abrirá el editor de capturas de pantalla que, a diferencia de versiones anteriores, tiene más funciones útiles para editar nuestras capturas. Al ingresar en el editor, en la primera sección de opciones, el primer botón de izquierda a derecha nos da la opción de tomar una nueva captura, ya sea instantánea o después de 3 o 10 segundos. La segunda opción es para abrir una fotografía y así poder realizar anotaciones. Y finalmente, las dos últimas opciones nos permiten deshacer o rehacer los cambios de nuestras anotaciones. Continuando con la segunda sección de opciones, el primer botón nos permite dibujar si es que tenemos una pantalla táctil. El segundo botón nos permite seleccionar la herramienta de bolígrafo y si presionamos una segunda vez, se desplegarán las opciones de bolígrafo, donde podremos modificar el color y el grosor del mismo. De igual manera, así podremos modificar los parámetros de las distintas herramientas de edición. El segundo botón que tenemos es el de lápiz. Luego tenemos el botón de marcador de resaltado, que nos permite subrayar información importante. Luego tenemos el borrador, que va a borrar trazos completos y no pedazos de una línea. Después tenemos una de las herramientas más útiles, que es la regla. Podemos activar una regla a un transportador. En este caso voy a usar la regla. Podemos mover la regla a cualquier espacio de nuestra fotografía, arrastrándola con el cursor, y podemos dar inclinación a la misma con la rueda del ratón. En el último botón de nuestra segunda sección de opciones, tenemos el botón para recortar la captura, si es que queremos que solo se muestre una sección de nuestro recorte. Y finalmente, en la última sección de opciones, tenemos botones para guardar, copiar, compartir y algunas opciones más. Si quieres, puedes activar la opción para que al presionar la tecla de imprimir pantalla, automáticamente se abra este menú. Y puedes hacerlo buscando captura de pantalla en el buscador de Windows. Y automáticamente te dirigirá a los ajustes para que actives esta opción. Pero si lo que quieres es tomar una captura rápida de toda la pantalla, puedes presionar la combinación de teclas Windows más imprimir pantalla, y tomará la captura de toda la pantalla, y podrás encontrar la fotografía en la carpeta de imágenes de Windows. El segundo tip que queremos compartir contigo es el uso del portapapeles. Con la más reciente versión de Windows, el sistema operativo cuenta con un portapapeles de manera nativa, por lo que se almacenará de manera automática todo lo que copies, sean textos o imágenes. Además, puedes activar la opción de que se sincronice con todos tus dispositivos con Windows. Para acceder al portapapeles, lo único que tienes que hacer es presionar la combinación de teclas Windows más UV, y aparecerá el portapapeles, donde podrás ver lo que has copiado recientemente. Así como también podrás anclar o descartar tanto textos como imágenes. Una opción muy útil que todos los usuarios de Windows queríamos desde hace bastantes años. El tercer tip que te vamos a mostrar el día de hoy, es en realidad una aplicación llamada QuickLook. Es una aplicación gratuita que puedes buscar en la Windows Store, y es la que estás viendo en pantalla. Pero, ¿para qué nos sirve QuickLook? Pues para mostrarle su función, preparé esta carpeta con distintos archivos. Y para lo que nos sirve, es para previsualizar los archivos sin necesidad de abrirlos con una aplicación en concreto. Y esto lo haremos presionando la tecla de espacio. Y como pueden ver, se abre una pequeña previsualización del archivo. En este caso, lo he probado hasta con archivos de Java, e incluso hasta esos archivos puede abrirlos. Por lo que es una herramienta muy potente que recomiendo que te descargues. El siguiente truco que queremos que conozcas, es para acelerar el arranque de Windows. Y esto podremos lograrlo dando clic derecho sobre la barra de tareas, y abriendo el administrador de tareas. Después nos vamos al apartado de inicio, y ahí vamos a deshabilitar los programas que no queremos que inician al arrancar el sistema. Te recomendamos que tengas cuidado con los servicios que deshabilites, ya que en ocasiones se pueden deshabilitar drivers, o programas necesarios para el correcto funcionamiento de distintos periféricos. Lo siguiente que tienes que hacer, es abrir el panel de control, y dirigirte a la opción de sistemas y seguridad. Opciones de energía. Elegir la opción de los botones de inicio apagado. Seleccionar la opción de cambiar configuración no disponible actualmente. Y activamos la opción de activar inicio rápido. Y de esta manera, nuestro sistema operativo arrancará de una manera más rápida. Si eres muy desordenado con tus ventanas, y te distraes fácilmente cuando estés realizando tus tareas, el siguiente tip te será muy útil. Que lo único que tienes que hacer, es agitar la ventana en la que quieres concentrarte, y de esta manera, todas las demás ventanas se minimizarán, para poder dar prioridad a la aplicación en primer plano. Y así, evitar distracciones, y tener un espacio de trabajo más limpio. Finalmente, vamos a enseñarte cómo puedes sacarle el máximo provecho a los escritorios virtuales que tienes en Windows 10. Para comenzar, como es obvio, debes crear otro escritorio accediendo a la ventana de multitarea, y como podrás ver, el nuevo escritorio estará completamente vacío. Lo que te recomiendo, es que uses un escritorio para cada tipo de tarea que vayas a realizar. Por ejemplo, en mi caso uso un escritorio para tener los programas, que voy a usar para realizar tareas, por ejemplo, Word, PowerPoint, y mi editor de código. Mientras que en otro escritorio, mantengo aplicaciones secundarias, como Telegram, Google Chrome, o Photoshop. Ahora, si tienes un programa abierto en un escritorio, y lo quieres pasar a otro, lo único que tienes que hacer, es abrir la multitarea, y arrastrar el programa de un escritorio a otro. Así como también puedes dar clic derecho sobre el programa deseado, y seleccionar entre mover el programa a otro escritorio, o moverlo a todos los escritorios. Finalmente, te vamos a enseñar dos trucos bastante útiles y sencillos. Para acceder a la multitarea, puedes hacerlo presionando la tecla de Windows, más la tecla Tab, que usualmente suele estar sobre la tecla de mayúsculas. Y de esta manera tan sencilla, podrás acceder a la multitarea, sin necesidad de presionar el botón de la barra de tareas. Y el segundo truco nos permitirá desplazarnos entre escritorios de una manera rápida y sencilla. Y lo único que tenemos que hacer, es presionar la combinación de teclas Windows, más Control, más la flecha de izquierda o derecha, según sea el caso. Y de esta manera, podremos desplazarnos súper rápido entre escritorios, sin necesidad de entrar en la multitarea. Así que bueno, esos han sido los mejores tips y trucos, que hemos podido recopilar para que los implementes en tu Windows 10. Así que si te ha gustado el video, te recomiendo darle like, suscribirte y compartir con todos tus amigos, para que le saquen el máximo provecho a su sistema operativo. Así que sin nada más que decir, me despido, mi nombre es Alberto para el canal de Pasión Móvil, y nos vemos en la próxima. Un abrazo y un saludo a todos, y recuerden que esto es Pasión Móvil. Pasión Móvil. Gracias por ver el video.